Ahí volvió a filmar Y ahora con el sol de atrás se debe ver re lindo el video Voy más por el borde Y mirá la selva del otro lado Esta parte es lindísima Y el otro lado así Mirá lo que es Nada bueno Esto es para hacer snorkel Y tiene razón Está todo lleno de peces ahí atrás Mirá, se ve calocitado Mirá, sí Aproximitada ¿Es un aliento? Sí Gracias A ver, igualmente ya pasó A ver si te quedo en el sitio A ver si te quedo en el sitio ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Como al irse el otro día ¿Qué tiene que ver? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres meter derecha? ¡Ja, ja, ja! ¡Dale! ¡Oh, es re estorbante venir y poner saldón! ¡Ah, sí! ¡Pero qué sé yo! Es un point to view Sí ¡Ay! Hace la misma falta Sí, que cuesta cuando... Eh, cuesta apagar ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.